bueno no sé si os acordáis el vídeo presentación de mundo trail estaba hecho aquí en un palo en una madera un tronco que estaba aquí justo no sé si queda alguna huella residual de dónde estaba pero bueno ya está justo aquí enfrente de esta casa bueno pues en este caso renovamos cara al mundo trail de momento le he puesto bici de montaña pero no sé si lo cambiaremos porque porque me encontraba con un problema estoy subiendo ya muchos vicios de muchos vicios y muchos vídeos de bici de bici de montaña que me estoy pasando muy bien la verdad es que de los entrenos que estoy haciendo algunos y uno no es decir realmente hago la mitad prácticamente de bici de montaña a digamos alternativo a correr que ocurre rt3 trail runner está hecho de trail es para traer vale entonces esta vez me sabe mal meter vídeos de bici de montaña cuando además son enormes el último que tengo sin subir precisamente por precaución es de 55 minutos de duración por respeto a la audiencia de rt3 trail runner que se supone que lo que quieren es trail no bici de montaña vale a alguno le gustará pero en general lo que quieren es trail pues lo que vamos a hacer es que mundo trail le cambiamos el nombre de momento le hemos puesto bici de montaña no sé si lo cambiaremos pero de momento es ese le hemos cambiado cuatro carátulas y un poco el icono y tal y se va a dedicar a bici vale lo vamos a dedicar a bici entonces si estás en este canal tanto lo estás viendo este vídeo en rt3 trail runner o lo estás viendo en mundo trail que ahora se llama bici de montaña verás que se llama bici de montaña ha cambiado las fotos pues eso a partir de ahora cambia la cosa mundo trail se dedicará a bici de montaña exclusivamente no habrá trail a fondo bici de montaña todo lo que yo sepa cómo se puede entrenar cadencias yo que sé reparaciones en lo poco que yo sé lo poco que yo sé pero bueno que algo sé tampoco hay que ser modestos ahora por ejemplo me va a llegar unos unos rodamientos cerámicos mixtos híbridos medio cerámicos lo que es el cojinete lo que es la bola cerámica y lo otro es de acero lo que lo grabaremos cómo hago el cambio para que lo veáis que yo ya saco los míos los de lo que es los del eje de pedalier vale que en este caso sería un bb 90 es si no me equivoco lo que yo llevo es un bb 90 en la 39.8 elite que tengo vale la bici y qué iba a decir bueno pues eso yo siempre los saco los engraso porque tengo uno picado del anterior dueño que en algún momento yo que sé pues a lo mejor pues por el propio uso eso lleva dos uno a cada lado del eje pues bueno el propio uso de entrar agua con la cárcher pues al final están picados y frena un poquito al trabajar pues un poco de fuerza y pues se nota que roza un poquito si suena un poquito el cojinete el rodamiento y hay que cambiarlo bueno pues eso lo grabaremos no en fin que haremos un poquito de pastilla lo típico que si lo tengo grabado recuperaré los vídeos que tengo de bici subidos a rt3 y los pasaremos a bici de montaña y todos los vídeos que están en mundo trail ahora mismo ya los estoy subiendo de poco en poco para no sea es una avalancha a rt3 para que ahí queden siempre con toda la información de vídeos tips consejos así un poquito rápidos que había en mundo trae vale ya está dicho esto este vídeo se subirá a los dos canales a rt3 y a bici de montaña que antes se llamaba mundo trail sugiero sugiero aviso todos los que estéis en mundo trail no os interesa bici de montaña borraros borraros lógicamente borraros es que es lo lógico borraros si no estáis en rt3 que seguramente la mayoría estáis en rt3 trail también ya suscritos pues nada no tenéis que hacer nada y si queréis pues dejarlo y mira pues irán veniendo vídeos de bici de montaña pues lo veis si no pues yo digo borra y os desuscribís y os quedáis en rt3 vale y para la gente que esté en rt3 y diga pues mira miro de bici de montaña así que me interesa por lo que sea vídeos largos yo que sé para hacer rodillos me interesa un vídeo de 50 minutos hay por poner algo mientras hago rodillo bueno pues entonces si no conocéis mundo trail que ahora se llama la bici de montaña en youtube de momento se llamará bici de montaña pues buscarlo os suscribís y ya está así que muchas gracias por todo y vamos a seguir con el treno que no me da